Y en el episodio anterior de Dark Sector... ¿Qué es el honguito grande, amore? El honguito grande te hace gigante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí ve! ¡Ay, piche! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ok! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Otro... ¿Recreo? ¡No! Bueno, ya. Sí, esto ya lo vieron, pero bueno. Sí, como ya se fijaron, ya tenemos... Ya tenemos traducido el juego, por lo menos las voces. Al inglés. Y eso lo hace más cómodo. En fin, hace tiempo que no jugaba Dark Sector... Me da gusto volver. Ya. Yo tenía esta cosa. La giro. Y como se fijaron aquí... Hay como una especie de gas. Voy a mover mi celular. Delugars. Y ahora sí. ¿Qué más? Por aquí recuerdo que había algo que era... ¡Esto! Caja eléctrica. Ay, perdón. ¡Wow! Y ahora... Puedo... Usar esta electricidad para prender el gas. Y con eso lograr... Que se queme... La brea fea... ¡Yay! ¿Qué más? A ver, veamos qué más hay por aquí. Perfecto. Una... Una maleta que debo patear. Velocidad de recarga. Muy bien. ¡Nya, ña, ña! ¿No puedo pasar por aquí? No. Voy a revisar de nuevo el cuarto de aquí. Esta es la segunda vez que grabo porque hice una estupidez. Apreté Shift muchas veces y... Se cerró el juego. Porque decía... Oh, ¿quieres activar el coso de teclas de bla, 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 bla? Yo dije... ¡No! ¡No quiero! ¡Gracias! ¡Oh, mira! Tu juego de Dark Sector se cerró. Ja, ja. Y así. Ok, entonces. Aquí. ¡Wow! A ver, tengo un fueguito. Que lo puedo usar aquí. ¡Quémate! ¡Woo! Escuché un grito. Mmm, moras. Ah, todo esto estoy jugando ahora con... Quité el efecto de niebla. Y agregué el efecto post-processing. A ver qué tal. Asumo que... Por la cantidad de FPS creo que... Es casi lo mismo. La única diferencia es que ya no vamos a ver bugs extraños. Ah. ¡Pop! Como el... Hayden crucificado, así como Jesús. Ojalá que no. Guardando. Su juego se está guardando. ¿Qué es esto? Son cuadros. Ese está chueco. Y así. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Poli! ¡Venga! Divididos. ¡Vamos divididos. ¡Oh! Una sala de clases. ¡No hay clases! ¡Wee! ¡Pateamos los libros! ¿Y esto? ¡Oh, dejaron dinero del profe! ¡Yay! Tengo su salario. ¡Ah! ¿Algo más? ¡Oh! Al otro lado está el sol así. Con todo el sol así. No. Pensé que hay una puerta aquí. ¡Nye, nye! No. ¡Oh! ¡Es el mundo! ¡Oh! Mordisco o arañazo. ¡Oh! Los sujetos infectados sufren una rápida transformación de apariencia y comportamiento. En cuestión de minutos se vuelven violentos e impredecibles. Con ellos no se puede razonar. Horas más tarde comienzan una transformación exterior. La carne empieza a formar una especie de costra metálica. Y se pone en marcha el proceso evolutivo. Asumimos que las formas últimas son muy difíciles de destruir. Es por ello que la exterminación de la población civil es imperativa de inmediato. Entiendo. Voy a salir un poco a las voces porque creo que no se oye. Creo. A ver. No. Ahí. Ahí está. Interesante. Estos son los primeros. Pero y esto ya lo... Ya lo escuchamos. En cuestión de minutos se vuelven violentos e impredecibles. Con ellos no se puede razonar. Horas más tarde comienzan una transformación exterior. La carne empieza a formar una especie de costra metálica. Costa metálica. Por en marcha el proceso evolutivo. Asumimos que las formas últimas son muy difíciles de destruir. Es por ello que la exterminación de la población civil es imperativa de impredecibles. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No! ¡Me eché la presentación! ¡Oh! ¿Cuánta? Ah, permiso. Ejí, ejí. ¡Oh, fueguito! Los expertos de Moscú creen que la enfermedad se lleva en la piel. Ya, sí, ya saben. Ya. Los expertos de Moscú dicen que... La enfermedad se lleva en la piel. Muy bien. ¡Ábrete, es eso, amo! No, mi fueguito. Quiero mi fueguito. ¡Yey! Fueguito. ¡Chan! Hablando de fueguito. Necesitaba fueguito. ¡Eso sí me bajó FPS. Callan en el ascensor. ¿Algo más por aquí? ¡Nope! Start para comenzar el elevator. ¡Pip! ¡Vámonos! ¡Wiii! Guardando. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! Pensé que iba a patear la puerta, así. Bien rumbo. Pero no. Hay de enteno. Es todo un caballero. Él toca antes de patear. ¿Algo por aquí? No. Y por... Ahí está. Te vi. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Jejejejeje! ¿Algo más? Alguien más que quiera venir desapercibido. Y se espió con mi... A ver. ¡Uuuh! ¿Hay algo aquí? No. ¿Y aquí? No, tampoco. ¡Nye! ¡Oh! ¡Una cajita feliz! ¡Yey! ¿Algo más? No. No, 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 no. No. ¿No podré quemar los muebles con mi fuego? Algo me dice que no porque serían muchas cosas quemables y el juego creo que no da para tanto. ¡Mmm! ¡Más fuego! ¡Va más fuego! ¡Jejejeje! Ya, vamos a alejar la vista para que no se... No se le agregue tanto el juego. Miren esa mora. ¿Y este fuego sirve? ¡Sí! ¡También sirve! ¡Ey! ¿Y qué hago aquí? A ver, aquí hay más dinero. ¡Au! Perdón. No se quema. Quemo petróleo mutante, pero no quemo el dinero. Excelente. ¿Y aquí? ¡Guerlando! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Jargo! ¿Puedes oírme? Me ha alcanzado algún tipo de onda expansiva. ¡Au! Eso es el transmisor que buscas. ¡Mmm! Está enviando un pulso de frecuencia ultra baja. Durante la Guerra Fría los usábamos para comunicarnos con navíos sumergidos. ¿El transmisor no se construyó para llamarlos? ¡No! Pero de algún modo los infectados pueden oír esos pulsos. Supongo que eso implica que tú también. Estas transmisiones son más fuertes que las que usamos en el 87. Medner atraerá a los antiguos. Vaya, está cortando las carreteras. Se están formando atascos. ¡Oh, por Dios! Sus tropas te esperan, Solneska. Han preparado emboscadas para matar a los infectados. Uy, ¿cómo está el cuello? Segúrate de encontrar la entrada al Mercado Negro. Busca el Loto. ¿El Loto? ¿La flor de Loto? ¿A Lotus? Ok. ¿Cómo voy de tiempo? Ah, me queda tiempo todavía. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Yay! ¡Nuestro amigo! Edi Berto. ¿Cómo se llama? ¿Eustaquio? No me acuerdo. No me digas que tengo que pelear con un jefe. ¡No! ¡No estoy listo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto, entendí. Hay malos allá. Oh, genial. Me están dando municiones. Excelente. ¿Algo más por aquí? No. ¿Hay fuego? Creo que no. ¿Y esto? No sé qué es eso. Es una luz que viene de la pared. De la pared. Ah, es esa luz. ¡Eh! ¡Yo! ¿Algo que pueda agarrar de aquí? No, por el momento. Un poquito. ¿Cuántos hay? ¿Uno solamente? Dos. Murió uno. Y... Murió el dos. Un tres. ¡Holi! A ver si le puedo pegar los dos juntos. ¡No! Estoy muy lejos. ¡Ah! ¿Vendré qué? ¡Wop! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Oh! ¡Ve, ve, 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 ve. ¿Qué pasó? A ver. A ver. A ver, me tiralo por acá. ¡Wii! ¡Ahí ya voy! ¡Ah! No, así no era Ahora sí, vamos ¡Tum! No, me faltó Otro más ¡Watatatatá! ¡Wow, wow, wow! ¡Hola! Eh... Gracias Bueno, oye, me rompió la cajita Yo quería romper mi caja ¿Algo más? No, no hay nadie aquí El gigantón vino y... Mató a todos Uh, tientas A ver ¿Qué habrá por aquí? Más cositas Eh, cajita Yay Cajita ¡Sala de mis pies, cajita! ¿Qué más hay por aquí? Oh... Ahí está Ahí está No Nada... Oh, ¿qué es esto? Eh... Rango de fuego La grafía de energía Bla, 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 bla Ve con el tipo de alcantarilla Muy bien ¿Algo más por acá? ¿Algo oculto y no visible al ojo humano? No, ni nada No, ni, no, ni Ajá ¿Y por acá? ¿Qué hay? No, no Ok Vámonos de aquí Al único camino que hay Cuartento Yay Vamos a la tienda Ajá Soy Yankee Dude, amigo Quiero comprarte algunas cosas Pero no tengo idea para qué sirven O sea... ¿Qué demonios? ¿Tamaño de clip? No Quiero mejorar cosas A ver ¿Puedo mejorar algo de esta? Ah, ya tengo diferentes armas Tengo la Tecna MM Y no puedo tener otra A ver ¿Y si compro otra pistola? Tecna Burst ¿Yo cuál tengo? La Tecna de 9 milímetros Ya Supongo que la Tecna Burst es mejor ¿Cuánto tengo? Tengo 27 mil Ya Puedo comprar esa también Mmm Ya O un rifle Pero... ¿Y cuál? ¿Cuál me conviene? Supongo que esta Aunque no tiene tanta precisión Creo que esta me conviene más Sí Me gusta hacer negocios contigo Con ustedes Bueno, supongo No sé Upgrade Ya La Tecna Tecna Burst ¿Qué le puedo mejorar? A ver Ah... Supongo que sí Extendedor de clip Bueno ¿Algo más? Velocidad de recarga No, solamente puedo poner dos mejoras Perfecto Proceder Proceder Ok ¿Y esta? No, yo quiero Quiero ponerme esta Ya ¿Y luego qué? Proceder Salir La Tecna... ¡Oh! Aquí puedo Guardar mis armas Perfecto ¿Y cuál es la que tengo equipada? Ah, ya la que tengo ahora Es esta Supongo Y si lo pongo Claro Ahí está Bien Nos vemos ¿Qué más? Tom Y esta Sí, esta es la Tecna Burst Porque tiene un clip Expandido O algo así ¿Cuánto tiene de De recarga? 33 Y la otra No me acuerdo cuánto tenía Pero creo que Esta en teoría Debería ser mejor La 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 Mmm Hay algo ahí Y yo lo quiero Dámelo Oh, sí ¿Qué era? Ah, munición Gracias Algo más por aquí No puedo bajar Aquí Y no puedo agarrar nada No, no puedes Esta puerta la pateo ¿Sí o no? No, no la pateo Yo quería patear la pelota De la... Eso Oh, yo quiero una de esas Yo quiero esta Oh, es mía Muero ¿Alguien más? Aquí, tú Yo estoy igual Muero No, no estoy matando a nadie Uy Vengan con esto No, me están pegando Ahí Vamos ¿Por qué no lo mato? Estaré muy lejos Ah Ah, perdón Estoy matando ¿Ya? Y ahí Aquí también Voy a redonder un poquito A ver si le pate A chunto No, nada ¿Es ilimitado esto? Ojalá que sí Creo que Ahí sí lo maté Yay Un tipo con No, no, no Tú no, tú no, tú no Aléjate, aléjate Oh, oh Permiso Guapa ¿Dónde está? Ay, pero esta es Wow, 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 wow No, me maté Ah Pero se estaba tratando Ay, bueno Hoy lo puedo eliminar desde aquí A ver No, no puedo Au Bueno, ya Ahora Ah, es semi-automática Ok Oye Oye, y si Cubridme Creo que tenía que pegarle a los barriles O algo así No, no tiene que pegarle a los barriles Hay que ir ¿Qué le pido? Trato de achuntarle Pero No sé Me están matando Me están matando God damn it ¿Quién dijo que esto era una buena idea? Pero no será que me están No Vamos Muérense Quédate Wow, 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 wow ¿Me puedo esconder? Gracias Por ceder me Digo yo Uh Uh Tó, 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 tó Vamos, vamos, vamos Oh Ven aquí Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Te vi Y ese también Ah, ya murió Creo ¿Murió? Sí Ese tipo A ver si lo puedo pillar con En la cabecita ¿Lo corté? Bueno, lo maté Ah Ok, este tipo me va a buscar, supongo Y yo voy a tener que Oh, no Voy a preparar para este tipo Pero Pero re Ahora sí Perfecto Eso era todo Tenía que Stunearlo con la clave Y ahí sí No, 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 no Tú dónde vas Vamos ¿Por qué no se mueren? Solicito ayuda Aquí viene tu ayuda Tío Creo que no Ahí Otro más con escudo No, 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 no Ok, ya Wow, 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 wow Me voy a esconder en mi escondite Recargo No, estoy bien Ven para acá Muy bien Ya aprendí Ya aprendí Ahora, ahí está el tipo Ven para acá ¿Lo maté? No No lo maté Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo ¡Que pum! Sí lo maté Ok Bueno gente Nos vemos en el siguiente episodio De Dark Sector ¿Me sale una luna Un arma aquí? Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chau No te olvides de CSS Comentar Compartir Y suscribirte al canal Además Puedes visitar Mis otros canales De contenido adicional Titos Animaciones Y Titosan Voces Y recuerda Seguirme en Twitter Como Arroba Titosan05 Y también en Facebook Como Titosan05 Solo deja tu like Y entérate de todo Lo que iré publicando Cada semana Para que no te pierdas De nada ¡Rototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Gracias.